En realidad las imágenes lo que tienen es el registro histórico de la parte más importante del proceso de creación de la ciudad que somos ahora. Llegaron muchos migrantes, algunos con más recursos que otros, pero en fin, muchos migrantes esperanzados de poder acceder a los beneficios y a las ventajas que tenía vivir en una ciudad como Lima, que ya tenía industria que estaba creciendo, ya tenía mejor salud, mejor educación y ofrecía realmente una mejor posible vida para la gente, se generó un momento en que la ciudad no podía, no tenía cómo alojar a tanta gente y acá lo que está representado es el proceso como eso desencadenó ya en la década del 70, 60, 70, el proceso de creación de lo que ahora son los barrios de la ciudad de Lima, todo lo que es Lima hoy en día. La barriada es una forma de construir la ciudad, en que como no existe un tejido urbano que te pueda alojar, no existen viviendas, no existen calles, la gente primero ocupa un territorio vacío y luego poco a poco va construyéndolo. Lo que mostró Matosmar es que las tradiciones andinas de cooperación mutua, el AIN y la MICA, ayudaron a que esto se pudiera hacer de mejor manera y fueron el capital social sobre el que se construyó una nueva manera de urbanizar, de construir ciudad. La generación de formas de producir es algo que también está presente en esta historia y que es importante destacarlo. Cuando hemos dedicado toda una sección para mostrar algo que a veces los limeños, en los peores términos han señalado, que los migrantes vinieron a quitar puestos de trabajo, lo cierto es que los migrantes crearon puestos de trabajo, se inventaron sus trabajos y aquí habría que señalar que ese capital cultural en una de sus situaciones más básicas es que los pobladores provenientes de las provincias tuvieron la capacidad de no temerle al trabajo. Este proceso ha ocurrido también en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en el Brasil, en Venezuela y en Colombia. Pero solo en el Perú se encuentra un proceso distinto. Es decir, que haber nacido de la pobreza, surgido en una pampa con material tan modesto como en nuestro caso serían las esteras, solo en el Perú ha generado ciudades. Son ciudadanos activos que van adquiriendo sus derechos y se lo toman muy en serio. No están dispuestos a retroceder. Nadie del mundo de la migración y los provincianos está dispuesto a retroceder a la etapa de humillación de sus abuelos, en las que el gamonal podía tener decisión sobre sus vidas, donde las mujeres solamente podían estudiar hasta segundo de primaria, donde no tenían representación ni derechos, donde no había capacidades para decidir sobre sus vidas. Entonces, literalmente sobrevivieron porque eran capaces de sobrevivir. Se construyeron una realidad y construyeron en ese proceso un mejor país. No solamente una mejor ciudad, porque el provinciano no es alguien que segrega o excluye. Ha construido una ciudad distinta, pluralista, diversa, en la que sus representaciones culturales, la danza, sus idiomas, sus bailes, sus sabores, sus formas de organización están presentes.